muy buenas tardes saludos veres para todos ustedes muchísimas gracias por estar ahí son las siete y media casi de la tarde del día 23 de junio del año 2022 lo que quiere decir que dentro de muy pocas horas se va a celebrar la grandísima verbena de san juan en gran parte del mundo en gran parte de iberia en gran parte de amerique y tal vez en otros lugares sin embargo hoy muy especialmente el rey dardanos nos ha inspirado y nos ha dicho que transmitamos el lugar desde donde él creó su imperio su grandísimo imperio ya absolutamente incontrolado a medida que iba viajando por todas las tierras del mundo y sin embargo al mismo lugar al que volvió después de muchísimos años de 68 años hoy nos vamos a recrear con algunas imágenes de la ciudad de emporitol o llamada ampurias le llaman la ciudad griega y que sigue estando prácticamente en un estado excelente aunque de ruida pero conserva grandísima parte de la muralla toda la estructura toda la la ubicación es decir el diseño con que se construyó y realmente es maravilloso nosotros yo personalmente tenido como siempre la fortuna dios me dios me guió antes de conocer los veres yo he sido corredor de maratón y en mis buenos tiempos he corrido dos veces el maratón de ampurias precisamente se sale de esta zona donde está la estatua que le llaman de esculapio y que no deja de ser la estatua del rey de ardanos es muy bonita esta imagen porque si vean ustedes está mirando hacia el mar lo que quiere decir que él siempre como grandísimo navegante pues va a estar aunque físicamente esté aquí pues va a estar en todos los mares de la tierra porque fue el primer hombre que dio la vuelta a la tierra así que realmente es extraordinario el comprobar cómo este sitio continúa estando pues abierto para todos nosotros aquí tenemos la estatua la imagen de cara a ver se me ha ido aquí la tenemos la imagen de cara esa estatua que es el rey de ardanos evidentemente es el rey de ardanos aunque nos lo presenten como esculapio que es el maestro de la medicina que le llaman porque bueno él lógicamente iba transmitiendo a todos los sitios donde llegaba pues cómo se debía uno cuidar y cómo se debía sanar por lo tanto se le considera el maestro de la medicina no bueno entonces vamos a decir que realmente una vez más tenemos que hacer hincapié en el hecho de que el rey de ardanos salió de este puerto de ampurias y volvió a este puerto es decir que toda la enseñanza que él dejó a lo largo y ancho de toda la tierra tuvo su origen en este lugar y que fíjense qué maravilla todavía tenemos la grandísima dicha de ver exactamente el muelle de donde estaba anclada su su nave que es la baleine yo he estado y me he recorrido todas esas piedras milenarias por la parte de arriba he hecho mis ofrendas y lógicamente invito a todos los seres que sientan en su corazón la grandísima la grandísima epopeya y gesta que hizo el rey de ardanos tal como nos narra alessandro y lazar yo sé de gentes que vienen que vienen a iberia y bueno normal pues van a visitar la alhambra barcelona muchos lugares maravillosos sin embargo si alguien viene sobre todo de americ y no visita en por itol pues claro se va a quedar con una conexión un poquito vamos pues hay muchos sitios maravillosos ya decimos pero esa conexión que es de donde el rey de ardanos salió pues es muy importante y muy emotiva sobre todo muy emotiva para el corazón así que realmente es una maravilla vean ustedes cómo está bien conservadas todas las los restos de la ciudad griega que le llaman le llaman la ciudad griega cuando realmente es una ciudad y ver absolutamente y hay muchos muchas piedras que están todavía realmente en un estado como pueden ver impresionantemente bien conservadas las piedras con más de 5.000 años aquí tenemos parte de la muralla que hay una una entradita y vale la pena porque hoy recordamos el retorno del rey de ardanos a en por itol y por lo tanto pues también hay que honrar el sitio de donde salió y a donde llegó y vamos a recordar también algo muy importante y es que él trajo a occidente pues bueno nada más y nada menos que el que los fuegos artificiales que la perutecnia se dan cuenta eso es grandioso porque él lo hizo como algo bueno pues para que la gente le reconociera un poquito lo que era él el rey de ser daníe pero como no pudo ser pues se lo ofreció al pueblo y la verdad que quedó impresionado vean ustedes imagínense lo que es por primera vez en la vida gentes que vivían pues tan tranquilas que el rey de ardanos hiciera esta demostración hace 5.500 años ustedes se pueden imaginar como como aquellas gentes se quedaron absolutamente perplejas porque nosotros ya hemos nacido y hemos crecido con toda esta magia de los fuegos artificiales de la perutecnia de las luces del sonido pero fue él fue él fue el rey de ardanos el que el que trajo a occidente la magia de los fuegos artificiales y por supuesto luego la magia de la hoguera de san juan verdad la soguera de san juan vean ustedes que en toda esta zona de la costa vereaba brava que es donde él tenía su reino pues todos los pueblos son los más famosos los más tradicionales de los fuegos artificiales y ven ustedes que son muchos los que hacen sus fuegos en las playas porque claro son pueblos costeros que están tocando al mar y entonces pues muchos hacen sus fuegos ahí está sobre el agua sobre todo es precioso ver cómo salen los fuegos de prácticamente desde el agua hoy en día se ha avanzado muchísimo y es pura magia así que hablar del rey de ardanos ya decimos que eso no tendría final no tiene final porque ha hecho tantas cosas maravillosas por nosotros y nos ha dejado tanto pues que realmente no podríamos acabar pues yo no sé en varios varios días de 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 misión no bueno aquí están las hogueras maravillosas las hogueras de san juan que son las que se hicieron también para honrar y para para no dejar nunca de recordar la gesta grandiosa del rey de ardanos o sea es una maravilla no hay palabras no hay palabras para agradecer lo que él nos enseñó la magia del fuego los fuegos artificiales el agua ahí está san juan todos son o sea esta noche realmente toda iberia se va a llenar de de celebraciones de todo tipo ahí están las ruedas al lado de la al lado de la hoguera es algo explicamos ayer en el programa en directo con javier en iberia despierta ahí están las ruedas que se tienen que hacer siempre siempre una rueda de amor de unión de convivencia y bueno es una maravilla uno recorre iberia entera y toda esta noche arderá si dios lo permite arderán miles 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 de hogueras en toda iberia ahí está por ejemplo es una tradición de soria que en otros sitios también la hacen bueno esto saltar la hoguera y en soria lo que hacen es caminar descalzo por las brasas no sea realmente increíble en fin hemos querido recordar esto y transmitirles que qué bueno que vamos a hacer un brindis esta noche a las 9 de la noche un brindis mundial todo el mundo que quiera podrá podrá conectarse vamos a poner un enlace ahora en la descripción del vídeo y a las 9 de la noche vamos a brindar por el segundo hombre más grande de toda la historia de la humanidad que ha habido sobre la tierra que es nuestro queridísimo y grandísimo rey de ardanos conocido como ian ión jonathan jonash jan jon y al final para nosotros san juan de acuerdo así que muchísimas gracias feliz feliz verbena para todos y no se olviden de brindar con una copita de cava con una cerveza con un vino con lo que ustedes desean por el recuerdo por la memoria honrando a ese ser tan grandísimo que nos cuesta mucho entender lo que lo que lo que enseñó pero que hoy me más que nunca lo vamos a ver en imágenes en todas las celebraciones en todas las hogueras en todos los fuegos artificiales que va a haber a lo largo y ancho de toda la tierra por nuestro queridísimo rey de ardanos feliz verbena para todos y no olvidemos nunca a este hombre a este ser grandioso es que recasco agur sorionac feliz noche de san juan abril 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 abril